Usando tecnología colombiana y desarrollo nacional, desarrollamos dispositivos como estos para automatizar el hogar y muy sencillamente desde una aplicación poder prender o apagar, temporizar los tomacorrientes en el hogar, la iluminación, básicamente eso es lo que hace la aplicación, prevenir incluso accidentes y olvidos que nosotros tenemos cuando estamos en el día a día en nuestras casas. Para nosotros ha sido muy interesante estar en Apps porque nos ayudó un poquito, como dicen, a organizar la casa, a entender cuáles eran nuestros clientes y a mejorar un poco nuestra propuesta de negocio y nuestra propuesta de valor, entonces Apps al final lo que le ayuda a uno es a focalizar un poquito todos estos esfuerzos que como emprendedor uno hace. Colombia 3.0 le da la posibilidad a los emprendedores de mostrar lo que están haciendo, es una vitrina, aparte que estamos en un lugar vital para la ciudad donde muchísimas personas de gran importancia incluso pasan por aquí y bueno para mostrar lo que estamos haciendo a todo el mundo. El apoyo del gobierno ha sido vital, tantos recursos que se han destinado a los programas de emprendimiento, de Apps, bueno de una cantidad de cosas, pues bueno son muy muy interesantes porque tal vez es ese empujón el que necesita el país para poder crecer como lo hacen otros países a nivel mundial.